¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Rhea con Magion Presente Hacía tiempo, eh, que nos traía un vídeo con Magion Y en esta ocasión os voy a traer un unboxing Que a nosotros particularmente, o sea, yo creo que Puedo decir que personalmente Nos apetecía mucho traeros ¿Por qué? Porque tenemos un amigo De acuerdo, que ha abierto una página Web de llaveros Molones que flipas Y me apetecía mucho traeroslo y compartirlo con vosotros Así que quiero que sepáis que este vídeo no es un vídeo patrocinado Es nuestro colega, no me ha pagado ¿Por qué no? Pero aún así os queríamos enseñar la página Porque creo que puede ser muy interesante Que os puede gustar mucho Y además, si os gusta mucho lo que veis por ahí Y queréis comprar alguna cosita, os vamos a dejar Un descuentito si venís de mi parte Pero os tendréis que quedar el resto del vídeo Para enteraros de todo eso Así que bueno, os voy a enseñar un poquito, tenemos aquí una cajita Especial Bien, suculenta, ¿dónde tenemos llaveros? Nuestro colega nos ha traído llaveros y no sabemos Que llaveros hay dentro Voy a decir la verdad Un llavero sí que lo sabemos Una sí ¿Vale? Pero todo lo demás, como estáis viendo, está envuelto Así que no sabemos lo que hay Yo tengo muchas ganitas de verlo Yo también A ver A ver A ver si nuestro colega De hecho, Edu Carolina Un besazo enorme desde aquí, bonicos Y bueno, pues vamos a ver Que nos ha traído ¿Quieres empezar tú, Márquez? Venga Empiezo yo con la bolsita Venga, va con la bolsita De hecho, me parece Este es el menos surprise Me parece muy adecuado Que seas tú el que empiece con la bolsita Sí Porque La bolsita Tiene ¿Qué tiene? ¡Uh! Te escupe la bolsita Lo tiro todo Lo tiro todo ¿Qué está pasando? No sé si se ve Lo voy a acercar aquí De hecho, sácalo A la cámara guay Ahí Hugo, a ver A ver, un poquito más atrás Bueno, como me estáis viendo ahí Es Bueno, explicálo tú Márquez, lo tienes de la mano El símbolo del lobo del Witcher Y se parece mucho a el regalo de pedida Que me hizo Rhea A la boda Efectivamente Y ahí está Ahí está muy chulo Déjamelo tocar Sí, sí Además es metálico molón ¿Sabes? Que no son en plan plastiquero Chungo tal No Son de material muy guapo Está guay, ¿eh? Luce un montón Luce un montón De hecho, casi me gusta más que el colgante Que yo te regalé ¿Cómo lo ves? Puede ser, puede ser Porque la verdad es que los ojos están muy guay Está muy chulo, sí Ríjame, súper chuchito Vale Yo es que me da mucha curiosidad Este que es así, ¿no lo veis? Ese, súper finito Este que es como alargadito, finito Me da mucha curiosidad Porque, ¿sabes? Lo veo y digo Este parece una chuche O sea, ¿qué calor tengo? Se me están pegando los pelos en la cara Pero que no puedo con la vida, ¿eh? Vale, vamos a ver Me supo el topi mientras yo lo abro ¿Quién quiere ventiladores teniendo un magia en su vida, eh? ¿Quién? ¿Quién? Oh ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Varita de Harry Potter? ¡No me lo creo! ¡Guau! ¡No me lo puedo creer! ¿Es una varita de Harry Potter? ¿Qué? O sea, me muero, de verdad ¡Qué chulada! Pero bueno, que se ve ahí como tallada En plan de la madera A ver, voy a ver No sé si se ven runas Está muy, muy guapa Muy guay O sea, me vala un montón Claro, ahora tiene todo el sentido del mundo Que para el papelito alargado Muy chuli, muy chuli Ostras, me ha molado un montón ¿A que me lo quedo yo para mi llavero? Hombre Yo también, el mío es alargado Bueno, os voy a enseñar Ah, bueno, mirad, mirad El llavero que llevo yo En mis llaves O sea, en mis llaves de casa Pues tengo aquí El, mejor mío El martillo de Thor De hecho, está O sea, tiene cositas escritas y tal Sí, de hecho ¿Es al revés? No, ese sí O sea, que Para que veáis Para que veáis que O sea Que son las llaves de casa de Magion Las son las llaves de casa Y pues eso Es que nos molan mucho Los llaveros que tiene Nos molan mucho, mucho Bueno, papi Este me lo regaló por mi cumple Elige ¿Me toca a mí? Te toca a ti Y me da curiosidad este ¿Ese? ¿Un cubo? ¿Un cubo en Minecraft? ¿Un cubo en Minecraft? A ver, a ver A ver, a ver qué tal Uy, te voy a ¿Qué? Te voy a pedir ayuda de uñas Porque está encelado Y yo no tengo uñas Que se me caen Aunque esté encelado Yo tengo uñas Y puedo meter por aquí el dedo Pero es que está Puedo sacar unas tijeritas también Bueno, prueba a partir de ahí A ver si puedes tirar ¿Cubo de Rubi? ¡Ostras! Pero si puede montar ¡Ostras! Que sí ¡Que se mueve! ¡Cómo va! No puede ser No puede ¡No puede ser! Pero esto como mola tanto A ver, no lo voy a deshacer ahora Pero wow Estoy flipando Estoy flipando De que sea un cubo de Rubi funcional Ya perfecto Déjame, yo quiero probar ¿Tú sabes hacer? ¿Tú sabes montar el cubo de Rubi? No, pero yo sé que tú sí Yo sabía Sabía Sabía, pero ya no me acuerdo Oye, muy chulo Me ha molado mucho el rollo Te toca Vale, me toca Vamos a ir Es que nos ha mandado un montón, eh O sea, a mí me pone el ansia Yo quiero abrirlos todos ya Venga ¿Quieres que vayamos abriendo A la vez? Venga, va, coge otro De hecho, estos son muy parecidos, eh Sí A ver, esto qué Uy, esto es blandito Esto es blandito ¡Oh! ¡Oh, patamón! ¡Oh, patamón! ¡Ah, qué, ostras! Que se ve por las dos caras ¿What? Es un super patamón ¿Está pegado? No quiero romperlo No lo rompas Es para que se vea por las dos caras Escúchame Que a mí me pone el ansia, ¿sabes? Me pone el ansia No lo rompas Y lo quiero abrir Creía que por la parte de atrás Lo típico que se ve la parte de atrás Que es blanca Aquí no Aquí es por las dos caras Está bestial Muy guapo Y mires por donde mires Patamón ahí toca guay ¿Qué te ha tocado a ti, imagínate? Ojo ¿Qué? The winter is coming ¡Ostras! El emblema de los Stark Ahí, mira a ver Si mola o qué Pero es súper grande ¡Wow! Brutal Brutal ¡Qué bestia! Muy chulo Me ha gustado mucho Siguiente Cuidado con el copyright Cuidado con el copyright Sí, que además lo he hecho igual Lo he hecho igual Me lo creo, ¿eh? Brutal Me encanta Es que además es enorme O sea Yo ese me lo pondría A lo mejor no me lo pondría en las llaves Porque es muy grande Pero si me lo pondría decorando una mochila De hecho yo O algo de eso El martillo lo tuve decorando mi escritorio Porque antes llevaba un llavero de máscara grande Y ya llevaba muchas llaves Decorando ese escritorio significa que estuvo encima del escritorio simplemente ¿Qué pasa? Es que guay El mío es muy guay El mío es blandito otra vez El mío es blandito Blandito ¡Oh! Ese es para mi mamá Ese es para Magion Ese es mi personaje de verba Este sí que es Esto es lo que os decía por detrás Que sí que tal Pero escúchame Los detalles Muy guapo Los detalles y tal Está brutal Muy guapo Muy chuli Parece un muñeco pop de estos de Ripper Sí, un poco de estos Y a ti que te ha tocado Bueno, ojito al hambre que da esto ¡Oh, my God! Un ramencito portátil para cuando se te va a olvidar almuerzo Pues te haces un ramencito molón Escúchame O sea, me flipa el tema del ramen Me flipa Me flipa Déjame ver, déjame ver Además es un ramen de fideos O sea, de ramen de fideo fino de arroz Creo yo, ¿no? Bueno, fideo fino Es que es fideo fino porque es pequeño Será udon Será udon Será udon esto Yo creo que es udon Udon a tamaño reducido Brutal Venga, va Aunque dan Magio, por favor, la telepatata Gracias Este pesa Este también, ¿eh? Este pesa Este para ser pequeñito Este es metálico también A ver Este sí Este es metálico ¿Este qué es? ¿Este qué es? Walda ¡Oh! Tenemos otro de Game of Thrones ¡Los Targaryen! ¿Qué te parece? Buah, este es el mío, total Este es el mío La Kalesi loca que los mata a todos Spoiler Spoiler Los mata a todos de capítulo 14 Es una forma de hablar de magio ¿Y tú qué? ¿Qué tienes? Chan, chan ¿Qué es eso? Chan, chan Diablo ¡Es diablo! Es el diablo O sea, el diablo de diablo El diablo del juego diablo De... Pero qué brutal Es el diablo Muy guapo, ¿eh? Escucha, es que lo veo también Enorme también lo veo Están muy chulos O sea, no son Llaveritos pequeñitos No son pequeñitos de plástico malo Están en el término medio Que dices No sé si ponerlo en llavero O en la estantería Así, pum Es que mirad el tamaño O sea, es que en serio es O sea, el grosor y tal Es que es de metal Sí, sí, y de metal Es de metal Brutal ¿Qué quedan? Creo que quedan dos Quedan tres ¿Quedan tres? Quedan tres Quedan uno así más pequeñito Y luego dos un poco más grandes ¿Los grandes primero? Venga, va Este también pesa Este también pesa Supongo que será de metal Supongo que será de metal también Ostras, estoy hipeada yo A ver Ostras, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Y esto? ¡Oh! ¿Qué? ¡Wow! O sea, creo que este es el unboxing Que más nos está flipando De la vida O sea, de la historia Es que son todo cosas Que me flipan ¿Pero qué me dices? ¡Wow! ¿Pero qué me dices? O sea El buen escudazo De Zelda Bueno, de Link Del juego Zelda Pero, escúchame El buen escudazo de Zelda De Zelda como juego No de Zelda como personaje Lo tiro todo Lo tiro todo O sea No te enfades Estoy alucinando Este en concreto De mis favoritos ¡Wow! De mis favoritos Pero de mis favoritos de calle O sea, ¡Wow! No tenías el corazón Sí, de hecho Ahora lo buscaré Porque yo tengo uno también Pero me lo guardé como figura Porque me gustaba tanto, tanto Que me lo guardé como figura También de yaverosfreakies.com Así que lo buscaré Y ahora os lo enseño ¿Qué tenía el tuyo? Ojito Ojito Voy a ir abriendo el último, ¿eh? Voy a ir abriendo el último ¿Qué lleva el tuyo? ¡Ostras, Pedrín! ¿Es el ojo del Doctor Strange? Sí ¿Pero qué dices? ¿No se llama el ojo de Agamon O algo así? Ah, no me acuerdo ¿Se mueve por dentro o algo? Porque parece que hace ruidito No, yo creo que no se mueve Que la gracia es Que se ve la La gema del infinito Aquí dentro ¡Guau! ¡Eso está brutal! ¡Pero qué brutal! Y brilla ahí en plan Genial, súper guay ¡Guau! Muy guapo Esto te lo cuelgas Es que me lo quedo para cosplay De Doctor Strange Está muy bestia ¡Guau! Muy brutal Bueno, y el último El último Este parece que es el más pequeñito De todos Ah, este claro he visto ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Lol! ¡Una espada de Minecraft! Una espada de diamante de Minecraft Este es blandito Blandy blue Encima pequeñito Que te quejabas de todos Es que son enormes Ese sí que es llaverito Tamaño estándar Este es llavero Y además es muy Es muy portable ¿No? Digamos Es muy portable Está muy, muy gracioso Muy, muy gracioso Bueno, vamos a mirar bien Que no nos quede ninguno Yo creo que no Bueno, Margin Para concluir ¿Cuál es tu favorito de todos? Yo no sé cuál elegir O sea, es que O sea, soy súper fan De los llaveros Que son más grandes Y que es cierto Que a lo mejor No me gustan tanto Para las llaves Porque no son tan prácticos De llevar Si quieres de llevar Las llaves en el bolsillo Y tal Pues si tienes un llavero Muy, muy gordo Pues a lo mejor No te gusta tanto O puedes hacer Como decía yo En mi adolescencia Que me ponía las llaves Dentro del bolsillo Pero dejaba el llavero por fuera Para que fuera colgando Y hiciera ahí El adorno Si no estás pendiente Se te puede caer Margin Está concentrado Mirando a la mesa Es que no sé Es que me flipan todos O sea Reaper Mi personaje favorito Mi casa favorita De Juego de Tronos Mi favorito de Marvel Mi favorito de comer Mi favorito de comer Es que ayer Cene ramen Aún con el calor Que hace Y me dijeron en plan Pero por qué ramen Y yo quiero ramen No está bien de la cabeza Oye el de Patamón El de Patamón El de Patamón para ti Es que me ha molado mucho El de Patamón Es mi Digimon favorito Pero es que no lo sé Yo creo que Vas a elegir el de escudo De Link No, no Ese era en plan Que yo creo que es tu favorito Porque lo has mirado Y se te han hecho Los ojos chiriquitas Este me ha gustado mucho Este me ha gustado mucho Pero es que el del ojo Del Doctor Strange Me parece brutal Es que me mola Porque además Yo soy mucho Del mago Y me flipa Lo de viajar En el tiempo Y tal Y este es como El artefacto definitivo De mi poder favorito O sea Me encanta Me flipa Bestiales todos Muy chulos Bueno y para terminar Les enseño El que yo tenía También de la página De hecho Si me seguís Por redes sociales O en los directos Lo he sacado alguna vez Y es este O sea No me digáis Que no es una preciosidad Es el corazón de vida Del juego de Zelda Del Breath of the Wild Si Tal cual O sea Es el diseño De Breath of the Wild Es que parece una joyita O sea Si no sabes Que es del Zelda Dices Ostras Mira que joyita más guay Es que O sea Sinceramente Yo me lo he planteado Más de una vez Quitarle la anilla Del Del llavero Y ponerle una cadena Y usarlo de colgante Es que es bestial O sea Me encanta Me encanta Esto no ha venido en este unboxing Pero también es de la De esta web De nuestros amigos Y es que es bestial O sea Yo creo que este sería Mi favorito De todos Porque Claro Este Pues lo tengo ya Porque era el que más me gustaba ¿No? Pero de los que ha traído Yo voy muy Zelda ¿No? Me parece Voy muy Zelda Yo me quedo todo Zelda Sí Claro Eres muy fans Soy muy fans Yo no sé cuántas veces Has pasado ya el Zelda Por ahí Pues nada Amores Os queríamos traer este unboxing Como os digo Porque creo que Os puede gustar mucho Que sois tan frikis Como yo Por eso estáis aquí Entonces creo que os puede gustar Un mogollón Así que lo he dicho Si entráis a la página Tenéis un desconto del 15% Si ponéis el código REA Tan sencillo como eso Así que podéis hacer Una comprita Si os apetece De algún llaverito friki Y con ese desconto Pues tenéis eso El 15% de descuento Para vosotros Así que bueno Espero que os haya gustado Todos los llaveritos Que lo hayáis disfrutado mucho Muchas gracias A Ed y Carolina De llaverosfrikis.com Por habernos regalado Todos estos llaveros Porque o sea ¿Qué voy a hacer con todos? Me suele poner las tonterías Yo creo Así que nada Y muchas gracias a Maggi Por acompañarme En este unboxing De llaveritos Amigos míos También Así que nada Pues eso Espero que os haya gustado Mucho a todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao 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 Chao